Y sí creo que es muy importante que el ser parte de una universidad pública tenga un reflejo de que estamos sirviendo al pueblo y de que el recurso que recibimos es del pueblo de México. Tanto nuestro salario, como profesores universitarios, como investigadores, y que también los estudiantes sepan que están asistiendo a una universidad pública prácticamente gratuita, gracias a muchos movimientos que evitaron su privatización y gracias al pueblo de México que paga esta universidad nacional. Y creo que eso es algo que siempre hay que recordar, igual en el Instituto Politécnico Nacional, en la Universidad Autónoma Metropolitana y lo que representan todas las universidades públicas. Entonces, es una universidad de la nación y tiene que estar al servicio de la nación y del pueblo. Y quienes somos universitarios, yo hoy con licencia, jamás se nos debe olvidar, jamás se nos debe olvidar de dónde vienen los recursos para los cuales hacemos investigación, damos docencia, de dónde vienen los recursos, de dónde recibimos nuestro Sistema Nacional de Investigadores, yo no lo recibo ahora también porque estoy de licencia, pero que todos seamos conscientes de que son recursos públicos que paga el pueblo de México y que como tal también nos debemos al pueblo de México. Y esto es una reflexión fundamental que todos debemos hacer, desde los directivos universitarios hasta los estudiantes universitarios.